He 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 Ya tu sabes que la que yo no sé A un bemegilito de amoroso He he Atarín ya ganu Arrogane que tú Seguan yo te ganu Auna bello ratu Atarín ya ganu Arrogane que tú Seguan yo te ganu Auna be He 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 Aagi da bombi lagu mamni Na hu duha lili gi bubani Na ta li che baani pu nani Dudu ha yon ti ya Mami Arraga bai na dao ni li pegi naamuga Kei te hubari buhu yan no mali da pari Mamni li da pari mama lu ayi Badabu haa Tira uda haa marubha Dudu ha gu sani lagu maa Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.